Aislamiento, conductas repetitivas y problemas de comunicación son algunas de las características que definen el espectro autismo en niños de todo el mundo, que muchas veces solo a través de un diagnóstico oportuno es detectable. Como parte del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que se celebra cada 2 de abril en distintos países, la directora general del CRIP Yugatán, Dolores Sánchez de Roja, nos definió de manera exacta la palabra autismo, señalando que el espectro autismo es un trastorno generalizado en el desarrollo, que se ve manifestado en problemas de socialización, comunicación, evaden el contacto visual y llevan a cabo la repetición de patrones de conducta. Es bien importante comprender que muchas veces, como ya decía antes, se confunde con sordera o muchas veces con desobediencia, porque el niño se enreda, se queda como en un mismo patrón de conducta repetitivo y eso es lo que a veces le genera como si fuera un problema de conducta. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo, de cada 160 niños, uno de ellos padece autismo. De la misma manera, se sabe que de igual número de niños que tienen un diagnóstico de cáncer, se tiene un diagnóstico de autismo. En Yucatán, la Asociación Yucateca de Autismo AC, con el fin de lograr un mejor desarrollo integral en los niños autistas, se encarga de trabajar en distintas áreas de desarrollo, como son actividades sociales, comunicativas y motrices. Además, llevan a cabo la implementación de distintas actividades que permiten que los niños con autismo puedan ser más independientes a la hora de vestirse, lavarse los dientes o preparar sus propios alimentos, indicó la psicóloga Sandra Rosa Espinosa, coordinadora terapéutica de la Asociación Yucateca de Autismo. Nosotros aquí lo que manejamos con los casos de un nivel más bajo es que tengan habilidades para ser más independientes, que sepan hacer, como tú mencionabas, cuestiones como vestirse, lavarse los dientes, preparar una comida sencilla, lavar sus trastes, etc. Valorando la atención que se merece un niño con autismo, fundaciones como el Teletón en Encatepec, la Asociación Yucateca de Autismo AC y la Asociación Mira ubicada en el Estado, se encuentran atendidos de manera continua y debida a cientos de niños que presentan autismo. Como escuelas, padres de familia, psicólogos, así como personas especializadas en el tema de autismo, actualmente se encuentran más preparadas e informadas. Sin embargo, aún falta por obtener una mayor aceptación ante tal problemática, que se presten más atención a este tipo de temas y que la gente entre en conciencia del cuidado especial que estos niños necesitan. Hasta la fecha, no existen causas específicas que puedan ocasionar el autismo. Sin embargo, existen teorías basadas en investigaciones que señalan que la causa más probable se debe a la genética. Con imágenes de Eugenia Valdez para Comunique Informa, Ingrid Rodríguez.